Oh mi Dios, Crinidad quien adoró, Ayudable a olvidarme de mí. Oh mi estrés, Soledad infinita, Sumergíos vos en mi corazón, Tranquilo, inmutable, Como en la eternidad, Que nada sea capaz de turbar mi paz. Oh Jesús, Mi amor crucificado, Yo quisiera ser digna de vos, Cubriros de gloria, mi amado, Hasta morir de amor, Tranquilo, inmutable, Como en la eternidad, Que nada sea capaz de turbar mi paz, De turbar mi paz. Cuidado nundo,